Ya no estás más a mil En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me sugerirte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo bien, todo mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me sugerirte Para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo bien, todo mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me sugerirte Para hacerme sufrir más? Sin tu amor no viviré 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 Gracias por ver el video.